¡Feliz cumpleaños Placa Placa! ¡Y en Placa Placa le deseamos un feliz, feliz cumpleaños! ¡Y te viva el segundo! ¡Y es viva! ¡Oye, mis filmaciones! ¡Feliz cumpleaños Placa Placa! ¡Feliz cumpleaños para el BIS! ¡Te deseamos chavales de la cumbia! ¡Baila el vivósalo! ¡Así! ¡Para producción de estudio 15! Ven, amigo de la soledad Ven, amarte sin amor Y ven, que te quiero enseñar Y vos y mi canción Para hacer que olvidar ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡La rumba la rumba! La marina me rompa la marina 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ya estamos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Así! ¡Para mi compañero de Placa Placa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti con mucho cariño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Agua! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y no, ilusionada Y no, ilusionada Y no, ilusionada Salud, salud Salud, salud, ilusionada Así Y seguimos, seguimos Feliz cumpleaños Flaga, flaga Para ti con mucho cariño Te desean los chavales de la cumbia Así Gracias Para ti, flaga, flaga Feliz cumpleaños